Música Y luego yo tengo una foto donde él le está dando a Verónica el biberón Que Verónica es así Oye, y otro no va a decir, no pareciera lo que muere Y ya vino y ya se fue Otra vez No, 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 no Tiene el traigo de leche Vino y se fue, ahorita se fue a veces Ay, pobre Tampoco que me chotean, Fernando, lo ve Mira después la película, mi hijo, pónmela Ahí está La de hielo No es cuando lo vea Ahí está en el mueble de la cocina Ahí en el mueble de la cocina Y se lo avienta todo en un carlón O hay que repetirlo Mira como muerta Mira Mira Mira, mira Caínse todo para que hagas con más hijos Es que ya se acaba Mira Yo no, no me dio Y vaya que yo tengo una nariz Que así Ahorita se acaba No, 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 no 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 No lo conoce Escapa un poco Escapa un poco Escapa un poco Escapa un poco No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya ponganme la película Ya Está muy tarda No No ¿De qué? No Yo no No Yo no No Leonardo de Vega I'm part of energetic, refreshing I mean... A little bit of sex I'm not going to put in a... She's like... She's like... She's like... He's calling her coke in Maryland Mira, tiene bonitos ojos, oye No, este no lo cargan tanto, porque lo ha ratado Hay unos problemas, problemas Yo lo caro en el tiempo con mi amiga No, este no lo caro en el tiempo Ya si, Don Brasil, ese no es mi problema Tiene bonitos ojos Y se le es que lo tiene de a gusto mucho Gracias, Don Juan No te porqué de un perico Before he and many others will marry When a building a collaboration No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no no